Bienvenida, bienvenido a este vídeo en el que vamos a comentar la primera experiencia que hemos hecho con el PASLE que consistió ayer en la clase de cuarto de la ESO de matemática a los chicos de esta clase que pueden saludar para que vean que estamos en clase, saluden chicos Muy bien, son unas máquinas, que guay Bien, les pedí que entraran a esta plataforma y que vieran este vídeo, el de Eduardo Sández Cabenzón porque es muy bueno haciendo divulgación matemática sobre cinco matemáticos que deberían ser más famosos Aquí yo ya tengo el progreso y veo que efectivamente, qué buenos son y qué obedientes han visto el vídeo, toda la clase, tengo todos los datos, como les decía además las respuestas que tienen y tal, pero no era eso lo que me interesaba sino lo que me interesaba era que Eduardo en la última parte del vídeo decía qué matemático falta para ti, aquí en esta lista y yo les puse esta última preguntita, pregunta corta les puse, indica cuál es el matemático que falta para ti y por qué y les voy a invitar ahora que salgan aquí delante, a la tarima, a la pizarra a comentar a sus compañeros que matemáticos falta y por qué Somos del hispano-inglés y nuestro profesor de matemáticas nos animó a ver un vídeo de un matemático Eduardo Sández Cabezón, sobre los matemáticos más famosos, que deberían ser más famosos de la historia y después nos propuso una actividad que era añadir un matemático que nosotros creyéramos que debería estar en esa lista y como no estaba yo decidí añadir a Leonardo da Pisa o Fibonacci que fue un matemático italiano de la Edad Media que es famoso por introducir la numeración hindu-arábica a Europa aparte del sistema decimal también descubrió una asociación llamada la asociación de Fibonacci que consiste en una asociación, es una asociación numérica en la que empiezas por el cero, después el uno, el uno, el dos, el tres, el cinco y se sigue sumando los dos anteriores números así formando el siguiente esta asociación está relacionada con el número aureo también llamada la proporción aurea que es una proporción que se da en la naturaleza y explica muchos fenómenos naturales y aparte tiene muchas aplicaciones en muchos campos de la ciencia Muy bien, a ver quién es el guapo que sale después de ti después de tremenda aplicación Preséntate Soy María José y yo he hecho el mismo que mi compañero Daniel Leonardo da Pisa que es un matemático italiano que debo la asociación de Fibonacci que es la asociación infinita que empieza con el cero y el uno y entonces a un término se le van sumando los dos anteriores así sucesivamente, como dijo también Daniel se asimira el número aureo, la proporción aureo que se encuentra en la naturaleza como por ejemplo en las flores de girasoles, en las ramas de los árboles o en las flores de la alcachofa Muy bien, gracias Yo soy Isabel y ella es María y hemos elegido acá el Frederich Haus Gauss, muy bien Gauss que yo lo elegí porque cuando estuve leyendo lo que había hecho vi que había hecho grandes descubrimientos para las matemáticas y fue una influencia notable para el campo de las matemáticas y de la ciencia y participó en los campos de la geometría, de la óptica, del magnetismo de la teoría de los números y en algunos más Bueno, pues yo añadiría a Gauss porque formuló una de las ecuaciones de Maxwell que explica los campos electromagnéticos es decir, una de las cuatro fuerzas fundamentales que explican el universo y las otras tres fuerzas son la gravitatoria, la nuclear fuerte y la nuclear débil Muy bien, yo quería comentar que Gauss no aparece porque Eduardo habla de los cinco matemáticos que deberían estar entre los cinco más famosos es que Gauss seguramente está entre esos cinco más famosos Yo creo recordar que lo nombró pero me hubiera gustado que le haya dicho información sobre... De hecho le llaman el príncipe de los matemáticos para que se hagan una idea pero vamos, me alegra que lo hayan citado porque merece estar en esta lista Yo soy Verónica y he decidido elegir a Karl Friedrich Gauss porque tras descubrir todo lo que había hecho con sus ideas me pareció bastante interesante presentarlo Karl Friedrich Gauss, también llamado príncipe de los matemáticos Este matemático alemán del siglo XVIII mostró una gran habilidad con los números desde que era niño corrigiéndose a su padre en un cálculo que éste había hecho En el colegio demostró también su gran habilidad a la hora de hacer los ejercicios de cálculo siendo así el primero siempre de su clase en resolverlo Con tan solo 14 años el duque de Brunwich lo llamó a la corte y éste exhibió sus lotes como calculista y se ganó unos libros de matemáticas ¿Por qué lo llaman príncipe de las matemáticas? Bueno, pues porque tras su muerte el rey Jorge V de Janove lo honró acuñándolo en una moneda con este sobrenome En opinión de algunos historiadores de la ciencia junto con Arquímedes y Newton Gauss debería ocupar el podio de los grandes genios de las matemáticas Sus aportaciones Estas se producen en todos los campos de las matemáticas como pura, tanto pura, teoría de números, análisis, geometría como en aplicada, astronomía, geodesia, teoría de errores y además en física magnetismo, óptica y teoría de potencial Puede que a todos nosotros esto nos suene a chino, incluyéndome a mí pero para los genios matemáticos ha supuesto un gran avance Por último y para terminar, uno de sus mayores descubrimientos fue el heptadecágono que fue clave para el futuro de las matemáticas y para los que no lo sepan, es un polígono regular de 17 lados Sí, demostró que se podía construir Y descubrió que se podía elaborar con tan solo una regla y un combate Exactamente Y aquí trae una imagen de cómo fue realizado Muy bien, perfecto Muy chulo Chicos, un aplauso Yo me llamo Raúl y para responder a la pregunta del vídeo elegí al matemático británico Alan Turing A mí me parece uno de los británicos, de los matemáticos que hizo un muy buen trabajo al desarrollar los algoritmos necesarios para que en su momento podré poder descubrir lo que decían en aquella época los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y que, vamos a decirlo de una manera sin saberlo fue capaz de crear una computadora con toda esa clase de algoritmos que, por así decirlo, es la madre de los ordenadores que utilizamos hoy en día Vamos chicos, preséntate Me llamo Paula y escogí a Sophie Germain una matemática francesa nacida y muerta en París que vivió desde 1776 hasta 1831 y con la tempranada de 13 años en la biblioteca de su padre a través de unos libros descubrió las matemáticas y le pareció algo impresionante por lo cual intentó entrar en la Col Politique en la cual no le dejaron porque era mujer y no permitía mujeres en ese colegio y ella estudió a partir de unos apuntes que le dejaban unos amigos que ella tenía en ese colegio a través de esos apuntes al final del curso hizo un trabajo y el profesor quedó tan sorprendido que quiso conocerla obviamente presentó el trabajo con nombre de hombre para que le dejaran el profesor al darse cuenta de que era una mujer se sorprendió pero no tuvo nada que objetar y por lo cual se la metió en su círculo de investigadores en 1801 presentó unos resultados interesantes sobre la teoría de los números firmados con nombre de chico obviamente y más tarde hizo muchos descubrimientos importantes sobre la teoría de los números la física, matemáticas, acústica y elasticidad y le quisieron dar el premio el doctor honoris causa engotina pero tristemente murió un mes antes de poder recogerlo muy bien bueno yo elegí el científico matemático Charles Lyell nació el 14 de noviembre de 1797 en Angus, Gran Bretaña y murió el 22 de febrero de 1875 en Londres, también en Gran Bretaña bueno principalmente este científico matemático ha servido, sus ideas han servido para hoy en día saber no solo en el ámbito matemático algunos aspectos sino también en el ámbito natural en el general más bien bueno lo que decía principalmente este matemático era que la tierra no había sido formada por una serie de catástrofes naturales gracias a quién sabe en aquellos tiempos esa idea era la que pronominaba en la mayoría de los científicos y matemáticos y entonces lo que dijo Charles Lyell fue que la tierra había sido formada por una serie que había sido formada lentamente gracias a una serie de elementos que al final le habían dado lugar a donde vivimos nosotros y bueno yo elegí a este matemático científico porque me pareció muy interesante lo que él dijo contradiciendo a muchos matemáticos que tenían esa idea en aquellos tiempos y pues me pareció interesante otra noche y y y y CC por Antarctica Films Argentina